El Instituto Mexicano del Seguro Social acordó indemnizar con poco más de 50 mil pesos entre gastos funerarios y de subsistencia a los deudos de los fallecidos en el Hospital General de Zona Nº 5 de Tula, Hidalgo, durante la inundación de los días 6 y 7 de septiembre. El Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo AS1-HCT-160-922-230-CDPS, mediante el cual se autoriza a la Dirección General del Instituto para que a través de la Dirección de Finanzas utilice fondos como apoyo a los beneficiarios de 16 pacientes fallecidos en la clínica al no tener suministro de oxígeno. Se subraya que el apoyo es de manera excepcional, por única vez y sin que deba considerarse como procedente. Se acordó entregar a los deudos un pago de 40 mil pesos por concepto de subsistencia y 10 mil 897 pesos para gastos funerarios. El recurso será entregado únicamente si se comprueba que se realizó el gasto a la persona fallecida, además de que para recibir la indemnización los beneficiarios deben entregar documentos como copia del acta de nacimiento del cónyuge o concubina, copia del acta de nacimiento de la persona fallecida, copia del acta de nacimiento de los hijos, copia del acta de defunción, comprobante de domicilio, además de identificación con fotografía de la persona fallecida. También se acordaron medidas emergentes como asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, aún sin estar bajo el régimen del seguro social, beneficio extendido a padres y hermanos, quienes también deben de presentar una serie de documentos oficiales. Entre estos, se exige copia certificada de nacimiento, comprobante de domicilio, copia de identificación con fotografía y cualquier otro que se solicite por el enlace institucional. En el hospital de zona número 5 perdieron la vida 16 personas quienes se encontraban hospitalizados por COVID-19. Las inundaciones provocaron que fallara el sistema de oxigenación al cortarse la energía eléctrica derivado de la inundación que sufrió este lugar.